¡Suscríbete! 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 Ava Cotón Ava Cotón Y ava Cotón Dice Se forma la revuelta en el solar Y al rato le tiraron la patrulla Y el chamazo lo dijo, libertad, libertad para el pueblo de Cuba. Y el chamazo lo dijo, libertad, libertad para el pueblo de Cuba. Con palo, con garrote y con pistola, cogido por el cuello lo arrodilla. Y el chamazo lo dijo, lo que decía la conga, hoy es policía, venga. Y el chamazo lo dijo, lo que decía la conga, hoy es policía, venga. Y abajo, 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 vengo arrollando, la conga la bongoló. Y abajo, 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 a seré, dale agua a ese ruido. Y abajo, 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 vete, abajo aquel, abajo tú y abajo yo. Y abajo, 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 abajo. Ya lleva nueve meses y uno días, y está esperando juicio desde ayer. Y el chamazo lo dijo, patria y vida, y le gritaba, dictadora Díaz-Canel. Y el chamazo lo dijo, patria y vida, y le gritaba, dictadora Díaz-Canel. ¡Mierda! 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 Le echaron cuatro años con premura, la madre se rompía en llanto. Y el chamazo lo dijo, abajo la dictadura, abajo la dictadura de los castros. Y el chamazo lo dijo, abajo la dictadura, abajo la dictadura de los castros. Y abajo, 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 vengo arrollando, la conga la bongoló. Y abajo, 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 abajo. Así leí, dale agua ese dominó. Y abajo, 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 abajo este, abajo aquel, abajo tú y abajo yo. Y abajo, 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 vengo arrollando, la conga la bongoló. ¡Mierda! 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 De tributo de los Dire Straits con mi mujer que se lo había regalado el 14 de febrero. Y bueno, casualmente es hoy. Pero no deja de ser menos importante. Por eso es que cambié el horario. Por eso estoy haciendo el directo tres horas antes de lo habitual. ¿Cómo se llama esto? Hoy muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la verdad detrás de todo el caso de Gil. De Alejandro Gil. A través, a raíz de una investigación que hizo Cubanet Noticias. Maravilloso. El trabajo investigativo de Cubanet con gente dentro de Cuba. La verdad que ha sido brutal. Ha sacado todo. Así que lo vamos a estar viendo por acá. Vamos a analizarlo desde que explota la bomba hasta ahora que nosotros nos enteramos. Porque esta historia viene de atrás. Oye, y hay demasiadas cosas que están pasando ahí. Durante ese... Fue un periodo donde pasaron muchas cosas. Y entonces, bueno. Vamos a tratar de ver qué es lo que realmente ocurre. Por supuesto, nos vamos a dar un pase por la farándula cubana. Que eso es la basofia del siglo. El descaro. Todos controladitos por la seguridad del Estado. Vamos a ver más imágenes de Iomil, de Dani Oma y toda esa bobería. Y lo más importante de todo es la situación que hay ahora mismo en Cuba. Las protestas que se dieron a él. Incluso unos familiares de presos políticos se plantaron a él en la iglesia de la caridad del cobre. A exigir, bueno, la libertad de los presos políticos. Y haciendo un llamado a que el pueblo se sumara. Todo eso lo vamos a estar viendo. También dos o tres cositas que han pasado. Tú sabes, cartelitos que se queman. Son cosas lindas que ocurren por ahí. Así que imagínate tú. La cosa va a estar buena, buena. De verdad. Y al final del video vamos a tener un invitado. Que es un vecino mío de Cuba. Que bueno, que ya no está en Cuba. Que hizo una canción en favor de la libertad de Cuba. Cuando el 11 de J. Y bueno, y lo vamos a tener acá. Vamos a escuchar su canción. Y por lo menos para que no sepa. Que le pongan cara a quien es la persona que la hizo. Así que nada. Vayan dejando su like y compartiendo también a los que están en vertical. Los que están en horizontal también. A ver, los que están en horizontal, los que están en vertical. También vayan dejando su buen like por ahí. No sean malos, malitos, malotes. Y compartiendo el directo. Oye, si supieran ustedes lo que ha parecido, señor. Ay, Dios mío. Esto no tiene nombre. Ha parecido una hija de Fidel, señores. Del cagandante. Hacer de la piedra. Mira, esta muchacha ha subido una publicación. Oye, espérate un momentico. Antes de meterle caña a eso. Agradecer a mi esposo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Por acá está pasando el banner de mi esposo. Así que dale corriendo para allá si necesitas alguno de los servicios. Que una pila que te ofrezco por acá. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver esto de la hija de Fidel que ha aparecido. Esto es una locura, señores. Miren esto. Esta muchachona, una mulata ella de ojos verdes. Pues ha salido diciendo. Reclamo mi derecho en el mundo como la única hija y heredera de mi padre Fidel Castro. Reclamo todo el patrimonio de mi propiedad que era administrada por mi padre. Ay, Dios mío. Y con carácter inmediato. De verdad que hay cada satélite. La muchacha se llama Luzmila Zamora Yanez. Parece que no ha sido reconocida por el cagandante. Ay, Dios mío. Imagínate, tú estás reclamando la isla. Ahora todo el mundo a salir de sus casas. O de los que se creen que es su casa. Ay, Dios mío. De verdad que hay cada loco en las redes sociales. Que esto es increíble, señores. Qué nivel de locura, mi hermano. Eso es increíble. Oiga, a ver, ustedes saben cómo se está haciendo. Mira, mira esto. Mira los panaderos. Los panaderos que están sacando del hambre. Oye, esto es increíble. Los que están sacando del hambre al pueblo. Bueno, miren esto. Qué ánimo, señores. Yo me quedé enamorado de esto. Ojalá y en España pudiera comer medio un pan hecho por estos personajes. Ha traído más trabajo, más esfuerzo. Un sacrificio un poco mayor del normal, del habitual. Pero la revolución lo necesita y aquí estamos. Que asumimos el reto de procesar esta calabaza de forma artesanal en nuestras unidades de producción. Siempre con la ayuda cooperada de los consejos populares, los presidentes de las subinscripciones que nos han estado apoyando constantemente en el acopio de leña. Teniendo en cuenta los bajos volúmenes de harina que se reciben en la provincia, el pan se destina hoy a los niños desde cero y hasta catorce años de edad. Y hoy solamente nos da para darle pan a esos niños nada más. Esto va a ser una medida que va a ser temporalmente. Temporalmente. Pues nada, un aplauso ahí. Un aplauso ahí para los panaderos cubanos. Este es el socialismo, señores. Imagínense ustedes. ¿Qué quieren que les diga? Voy a saludar rápidamente. Déjame ver si pongo, si comparto por acá el chat. El chat, sí, por acá se comparte el chat. Así que déjame darle un saludón por acá a ver quiénes están por acá. La Rubia Peligrosa, un besote para ti. Gracias, mi hermana, por estar acá y me dice, oye, ¿abajo todo? Claro que sí. Muy bien, La Rubia Peligrosa, besote mi hermana. Michael Plasencia, también un abrazote para ti, mi hermano. Hasta Noruega, un frío. ¿Qué vas a estar pasando? Porque aquí es un frío el carajo. Y María García, también bendiciones para ti. A la vaca, le echar el ser lindo matrimonio. Hasta las Islas Canarias, Reino de España presente. A Leonardo Brizuela, abrazote mi hermano. Bendiciones también para ti, a la vaca lechera. Dice, noticias de última hora. El régimen acusa a Gil de la quema del nativo dominicano Atuey. Ay, Dios mío. No lo dudes tú. No lo dudes tú. A mi queridísimo padre por acá. Richard Marchante, el barbero con Opela Chivato, que está en Nebraska también. Pasando un frío del carajo. Un abrazote, mi hermano. Gracias por el apoyo de Hacer Sánchez, mi hermano. Bendiciones, se te quiere un montón. Gracias por estar acá, mi hermano. A ver quién más anda por aquí. Aquí el nuevo Charlie Fuego con todo el mundo. Hacer es Juan Carlos Salinas también. Un abrazote, mi hermano. A Tato USA también. Saludos y bendiciones, mi hermano. Se te quiere. A Changosita Richard. Abrazote, hermanazo. Changosita 80, que nos saluda desde Tampa, Florida. Ahí en Tampa es donde está liada la cosa con lo de Gil, para que sepa. A Richard, a Changosita. Más Elizabeth. Dios te bendiga. Un besote para ti y para tu familia. Mi hermana Graciela también. Mis saludos cordiales de La Habana. Libertad para Cuba. Por supuesto que sí, mi hermana. Y por verme de Cuba, lo aprecio más todavía. Por acá Marlenzo Tolongo, que nos saluda desde Clay World, Florida. Abrazotes para ti, mi hermana. Gracias por estar acá. José Simón, el hombre que no es un robocito. Libertad para Cuba. Patri y vida. Mariu Álvarez. Abajo todos, señores. Anda, qué ricura. Dios mío. A Richard, a más Elizabeth. A Tato. A José Simón. A más. A Mariu. A besote, mi hermana. A ver quién más. A Mariu. María Vázquez. Buenas noches. Besote. Abajo Gil. Abajo todo el mundo desde Sarasota. Y abajo todo. Oye, gracias. Gracias por estar acá. A ver a Giovanni Díaz. Un besote, mi hermano. Se te quiere. Gracias por estar acá también. A Yami. Que es live número 39. Señores, vayan dejando su live ahí compartiendo. No sean malos. Me gusta más grande. Y María Díaz. Abajo toda. Rosita. Buenas tardes. Besotes, mi hermana. Gracias por el apoyo. José Simón. Yami. Giovanni. Un abrazote. A Santiago. Topía. Hola, hola. Saludos libertarios y anticomunistas. Abrazote, mi hermano. Adrián Sánchez también. Un abrazote, mi hermano. A Felina 14. Que dice, desde aquí de Tampa. Soy nueva por aquí. Saludos. Y saludame desde Tampa. Que hoy es mi cumpleaños. Felina 14. Feliz cumpleaños para ti. Que cumplan muchísimos y muchísimos más y más y más. Y lleno siempre de bendiciones. A Mirna. Un besote también para ti. A Mario Baby Video. Mira que es el hermano que voy a tener acá hoy. Un abrazote, mi hermanazo. A Mirna. A Pruscutuproa. Que lo veo por acá. A Bárbara Ortega. Abrazote. Hasta dice, con tanto éxito. Ay, Dios mío. Sere, no, no. Yo meto el aplauso. Es que cambié los botones y meto las cosas al revés. Ay, Dios mío. Las cosas más grandes. A ver si hay alguien más por acá. Hay alguien más. Mario Baby. Abrazote, hermanazo. A Bárbara Ortega Sada también. Que nos saluda desde California. Besotes, hermanas. Rosa, acrédito. A Ismar y a Giovanni. Bueno, señor. Y a todos los que van llegando. Que ya que muchos de ustedes no comentan. Por perezosos que son. ¿Por qué son tan perezosos? No dejan un saludo. Qué cosa más grande. Mira que yo les preparo el directo con un cariño. Y con un amor del carajo. Oye, señores. En el vertical. Hay ya 51 personas conectadas. Y solo 4 likes. Deja los 3 punticos. Y deja tu like. No seas malo. Que no te cuesta nada. Por Dios. Madre mía. Qué cosa más grande. Señores. Vengo con una actualización del caso de Amanda. Ya sí. Vamos a entrar. Y voy a darle camino a esta historia. Por ahí para allá. Amanda. La niña que necesitaba su trasplante hepático. Que gracias a Dios. Y a la presión que ejerció. Gran parte de la sociedad civil cubana. Está en España. Y va a ser atendida. Y ya tiene fecha. Porque no se pudo operar. Inicialmente ya vino a operarse. Y no se pudo operar por el estado de deterioro. Que tenía ese angelito. La pobre infeliz. Lo mal atendida que estuvo en Cuba. En la dictadura. Como sabemos todos. Que ahí tú sabes que eso es al berro por ir para allá. Pues bueno. Dice Amanda. Será operada el día 15 de marzo. Lo logramos entre todos. Un revés convertido en victoria. Victoria de un pueblo con miles de carencias. Unidos por la causa más justa de todas. La vida. Cubanos dentro y fuera de Cuba. Gracias. Gracias. Lara Croft. Y bueno. Y sabemos todos que también la seguridad del estado. Metió mano en esta historia. Pero precisamente por la presión ejercida. Por parte. O por una parte de la sociedad civil. Así que valorenlo así. Ojalá. Y la niña salga. Goño. Dios quiera que la niña salga. Sin ningún tipo de problema. Que todo salga. Perfecto. Porque la sanidad en España. Salva. Oíste. Salva. Pública también. No le están cobrando nada. A ella. La pagamos nosotros. Yo soy parte también de la recuperación. De la niña Amanda. Porque en España. Si se salvan las vidas. Y no te lo ponen en la televisión. No te lo sacan como un trapo sucio. Ni los presidentes. O los candidatos. Hacen campaña. Con la sanidad. Olvídate. Ahora yo les quiero poner aquí. A lo rápido aquí. Una cosa que me dejó loco. Y es el primer reparto en ruso. Está hecho por Volti. Las manos mágicas. Un productor musical de Cuba. Y vamos a escuchar más o menos. Un fragmento de estos. Reparto en ruso. Y esto es lo último. Y esto si es lo último. ¿Verdad? Vamos a ver. Échate tú. Ay chico. Qué rico está esto. Espero yo que Volti. No me vaya a meter un copyright. Anda. Anda. ¿Cómo es esto? Anda. La gente se pone creativa. De verdad. La gente se pone creativa. Ceres. ¿Cómo tú vas a hacer un reparto en ruso? Mi hermano. Broder. Ya. Ya. O sea. Ya acabamos la guerra. Entre si es peruano. O es cubano. Ahora es ruso el reparto. Toma. Demenda. Pero que rico suena. La tipa canta brutal. La tipa canta brutal. Brutal. De verdad. Anda. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? Mueve las nalguitas. Que te voy a coger. Que te voy a meter un meneo. ¿Qué estará diciendo? Me da curiosidad. De verdad. Oye. Un aplauso. Hay un aplauso ahí. Para Volti. No. Hace de tremendo esto. Mi hermano. No. Se la comió. De verdad. Broder. El reparto en ruso. Por cierto. Ahora. Antes de empezar. En la historia gorda. De verdad. Decirles que. Recordarles. Que es Salamander. El viernes 29 de marzo. A las 9 de la noche. Camancola. Va a estar con Juni LV. En The Northwest Project. Invitado especial. Los tickets los pueden encontrar. En Chogon. Live. Así que por favor. Vayan para allá. La dirección. En la 702 Northwest. Quinta Avenida. En Miami. Florida. 33. 1. 36. Por cierto. Tengo cuatro entradas. Que me las regaló. Snowball Beater. ¿Cómo se llama esto? Para rifarla. Pero como hoy tengo concierto. No me da tiempo a rifar dos hoy. O sea que las cuatro. Las voy a rifar mañana. Así que mañana. Estén pendientes. Que al final del programa. Voy a rifar las entradas. Al concierto de Camancola. Lógicamente. El único requisito. Es vivir en Miami. Y comprometirse con que van a ir. Porque si no. Se le da a otra persona. Así que. Por ahí se los voy dejando. Pero ya saben ustedes. Que Camancola va a estar. Este 29 de marzo. Dando de verdad. Calentando. Camancola. No pregunté. ¿Quién es el de la canción? Que bueno es. Que bueno es. Pues ve a ver los conciertos. Por Dios. Y así apoyas al artista. Madre mía. Y hablando de artista. Te voy a hablar de un traste. Que se auto percibe como artista. Porque ustedes saben. Que al final. Estamos en una generación. Estamos en unos tiempos. Donde la auto percepción. De las personas. Es más importante. Que la mismísima realidad. Y es el caso. Precisamente. De muchos de esos. Que se hacen llamar. Artistas cubanos. Entonces vamos a ver aquí. Para que tú veas la mentalidad. De un frustrado. Que se auto percibe como artista. Una vez más. Habla con Alexander Tergado. Parece que necesitaba atención. Y hacía tanto tiempo. Que no la tenía. Y la está teniendo. Con este tema. Que el tipo sigue. Y sigue. Y sigue. Echándose tierra. Y embarcándose más la vida. Vamos a escucharlo. Soy la franca de Cuba. Hace unos mil años. La franca de Cuba. Y tú eres el recuerdo. Que yo quise. Que la gente supiera. Que existía. Qué clase. Tico más. Come mierda. Dice que él es el recuerdo. Que quiso. Que él quiso. Que la gente. Tuviera. En Cuba. Un tipo que estaba llorando. El otro día. Precisamente. Todo este llanto. Porque esto es. Esto es lloradera. Esto es lloradera. De hombre flojo. De artista frustrado. De envidioso. Es porque. Alexander no quiso. La colaboración con él. Y mira tú. Toda la que ha. Toda la que ha formado. Este personaje. Hacer. Esto es increíble. Señores. De verdad que. Es de lo que dice. Dice el loco este. Que Alexander es un recuerdo. Y bueno. Yo les enseñé los números. En directo. Que son. O sea. O sea. Extremadamente. No sé. Aplastantes. Con respecto a los detalles. Pero donde vivía me libra. La tuya me interesa. Mira tú chico. Qué lindo. Este tipo que nunca en la vida. Nunca. Nunca en la vida. Va a alcanzar el éxito. Que. Que tiene gente de zona. Y mucho menos los millones. Y millones. Y millones de eso. Y el reconocimiento internacional. Porque al final el Tiger. Pega canciones en la comunidad cubana. Una se le pegó en España. Una carambola. Otra que se le habrá pegado por allá. Por Perú. Carambolas de esas. Tú sabes. Que hizo el swing. Y le dio de casualidad. Y metió un two-way. Más o menos. Él tiene como tres o cuatro two-way. En su carrera. Más nada que eso. Obviamente. Esos cuantos gente de zona. Son artistas realmente internacionales. Probados. Con un éxito. Y con unos millones. Que eso es increíble. Que nunca va a tener. Este personaje. Pero además. Que han sido consecuentes. Con lo que han dicho. Con lo que han hecho. En su carrera. Y lo que han dicho. Desde que dijeron abajo. La dictadura. Esa gente. No han. No han. No han metido paso atrás. Como toda la pila de artistas. Descarado esto. Que hoy. Están en Miami. En la doble moral. Y en el descaro constante. Espérense un momentico. Que esto lo tengo medio bloqueado. Aquí se me medio bloqueó. La computadora. Espero. A ver. Déjame ver una cosa. Si puedo poner. Uy. Está medio. Medio bloqueado esto. Así que. Please. Ténganme paciencia. Ya. Ya. Ya sé. Ya esto se. Es que tengo muchas cosas abiertas. La computadora. Porque es demasiado meche. Que le estoy metiendo. Ando con 17 cuentas abiertas. Es una locura esto. Entonces. Ahora quiero mostrarles. Un spot. Publicitario. Bueno. Publicitario no. Es de propaganda. Porque en política. No se hace publicidad. Se hace propaganda. De Alexander Otaola. Hablando acerca. De su alcaldía. Primer influencer. Que llega. A una candidatura política. Soy el primer. Cubano americano. Después de. Las generaciones. De los últimos 20 años. Que aspira. A un puesto político. Mis enemigos. Me dicen. Que no hablo inglés. Y no podré. Ser alcalde. Del condado. Miami-Dade. Mi pregunta es. Los que hablan inglés. Perfecto. Y han estado. En el poder. Han logrado hacer. Un trabajo. Que represente. A tu comunidad. No importa. El idioma. Que yo hable. Importa. Las soluciones. Que traigo al condado. Let's do it differently. Soy el primer. Influencer. Muy duro. Taola. Muy duro. Muy duro. Taola. Y también les quiero poner. El spot. De Miami-Dade Country. Este es el spot. Oficial. Que hemos subido. Prácticamente todo el mundo. A nuestras redes sociales. Que ha inundado. Ha salido. En la televisión. Ha sido una absoluta locura. Lo de. Lo de Alexander Otaola. Oye. Carlos Serrano. Abrazo mi hermano. Dice. Padre y libertad. Muchísimas gracias. Orobera. Hasta que en todo. Miami-Dade. Is in its worst moment in history. The housing crisis. The terrible airport mismanagement. The rising of illegal migration and insecurity. The poor waste management. The abandonment of our veterans, seniors and homeless people in our community. All because we are in the hands of the corrupt, mediocre and irresponsible current administration. The establishment wants to keep you disconnected from these everyday problems. Making you and your family pay more and earn less. They are impoverishing our communities. Time has come for real solutions. And we have the power to stop it. Vote for a change. I'm Alex Otaola. I'm outsider. I'm here to help and serve running for mayor of Miami-Dade County. Let's create together a less inclusive but more honest government. A prosperous and safe county where you can achieve your personal goals for yourself and for your family. I'm here to tell you, let's do it differently. I'm Alex Otaola and I do approve this message. Miami-Dade. Así mismo. Y aprobamos ese mensaje. Bueno, pues nada, voten ahí por lo cabrón. Maravilloso, ¿eh? Le quedó brutal para que no me digan después. Ay, no, que mira. Que tú, que esto. No, 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 no. Le quedó bestial, bestial, bestial. Le quedó. De verdad que sí. Ojalá. Y señores, y nos conciencemos de que podemos tener ahí a un cubano comprometido con la causa de la libertad de Cuba. Y darle la posibilidad de que cambie el condado de Miami-Dade. Y también de que impulse políticas en favor de la libertad de Cuba desde un puesto serio, ¿sabes? No solo con la denuncia en un canal de YouTube o con el activismo, sino más allá también desde los puestos políticos. Porque definitivamente ahora mismo en Miami-Dade y en todo, en toda la Florida, lo que hay es una cantidad de negocios descarados y cómplices con la dictadura. Que cada día yo encuentro más y más y más y todas las agencias y toda la pila historia que hay por ahí para allá, que eso es tremendo. Mientras el pueblo cubano se muere de hambre. Ahora yo les voy a hablar un poquitico de las cosas que ocurrieron ayer en Cuba. Ayer se dieron unos cacerolazos. Se dieron en, creo que fue en San José de las Lajas. Se dieron unos cacerolazos cuando le metieron su respectivo apagón. Porque ahora mismo Cuba va a apagarse nuevamente. ¿Por qué? Porque Cuba necesita, para restablecer el sistema eléctrico, para que eso vuelva a funcionar, necesita 10.000 millones de dólares. No estamos hablando de 10 millones, que es una ubería de muchachos para un paisaje. Estamos hablando de 10.000 millones. Es una cosa que es increíble. Pues mientras tanto, el descontento de las personas es palpable. Lógicamente anda por donde quiera. El descontento se está anotando ya no solo en los cacerolazos, sino en las acciones que se han llevado a cabo en los últimos días. Una de ellas es esta, esta foto que ustedes ven acá. Esto es uno de los, ¿cómo se llama esto? Es uno de los carteles de propaganda dictatorial de ellos. Pues aquí le tacharon a Raúl, le tacharon a Canel. No sé por qué tacharon a Fidel, porque ya Fidel está tachado, ¿verdad? El más grande de todos son los que ponen la menor duda. Y por acá pusieron hambre y miseria. Es verdad que hambre lo pusieron sin H, pero es lo menos importante. Por supuesto, aquí ya tú ves al guerrero cubano, ay, pusieron hambre sin H. Tú ves a Confiro, ay, pusieron hambre sin H. Son unos burros. La disidencia es burra. No, 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 la disidencia no es burra. El país de Cuba entero, con el perdón de los que no, o la mayoría de los cubanos son burros. ¿Por qué? Porque han sido criados bajo el sistema de ustedes. Olvídate de eso. La culpa de que el hambre esté sin H es de la misma dictadura que no enseñó a escribir a los cubanos, que todo fue mentira. Lo que le enseñó fue a alabar al maldito de Fidel Castro. Así que no vengan con esa historia. Esto, a mí este tipo de acciones me parecen maravillosas. Ojalá y se hagan más y se pinten más canteles porque demuestran el verdadero descontento de la población. Además, cuando la gente se levanta y eso dice, uff, como se está poniendo la cosa. Y ya empieza el sentimiento, ya empieza, ya la gente empieza a contagiarse con ese sentimiento de descontento y de libertad. Bueno, a sacar el sentimiento de descontento porque el descontento como tal es una cosa que están sufriendo en carne propia. Tú veas cómo se va a poner, se les calienta. Mira, les voy a poner acá el del monumento de Fidel que quemaron, pero un video que se ve mejor. Ah, no, no, es verdad que sí. Esta es de nuevo Mireia. Mireia volvió a calentar esta vez por toda la propaganda que están haciendo ellos con el 8 de marzo, con las madres y toda esa historia. Y este mensaje que deja Mireia, muy importante, este mensaje que deja Mireia es directamente a las madres cubanas. Fíjate, no te lo estoy diciendo yo desde España, desde mi CIA gamer. Te lo está diciendo una cubana desde Santi Espíritu, paciente de cáncer, mal atendida por la dictadura, disidente, desplazada, de todo tipo. Bueno, una persona que está sufriendo la represión a diario, te lo dice desde dentro de Cuba. Así que vamos a escucharla para que todas las madres y las mujeres la escuchen. Estoy intentando hacer una directa, la cual no me dejan. A ti, cubana, que tienes hijos, que eres madre, que engendraste en tu vientre. ¿Dónde están tus agallas de madre? ¿O no sabes que Lisandra Góngora no solo gritó por sus hijos, gritó por los tuyos, por la mía, por mis nietos, a las abuelas, a las madres? ¿Dónde están las voces de ustedes? ¿Ustedes no? Es importante porque Lisandra Góngora es una presa política que tiene hijos también y que, bueno, la llevaron, ya he hablado de ese caso bastante, que la llevaron hasta la Isla de la Juventud, la metieron presa en la Isla de la Juventud para tenerla lo más alejada posible de su familia y de sus hijos para torturarla un poquito más, pues la dictadura con los presos políticos lo que hace es torturarlo siempre un poquitico más. Lisandra Góngora ahora mismo está sangrando porque tiene problemas, tiene algo en el estómago o en los riñones, ahora no recuerdo, y está sangrando y todo y no la quieren atender. Siempre falta una firma para que ella pueda ser atendida. Y esto es otro de los genocidios que está cometiendo la dictadura con presos políticos. Yo creo que no bastó con el preso político Lázaro, creo que se llamaba, que mataron, lo dejaron morir, no lo llevaron, no lo atendieron y no pasó nada, simplemente pasó al olvido uno más que mataron y ya. Porque el pueblo cubano no hace por esas personas, porque no valora que Lisandra Góngora ahora mismo se está inmolando por la libertad de todos los cubanos. Vamos a seguir escuchando, mire. ¿Y no saben el saldabó? ¿A qué esperan? Un pajarol. Aprovechen el parol. Aprovechen lo bien aprovechado. Porque cuando Donald Trump salga, la cosa se acabó. ¡Se acabó! Y Donald Trump es el próximo presidente. Para que les quede clarito, 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 ¿ok? Vamos a alzar las voces por Lisandra Góngora y por todas las madres presas. Yo como madre, como abuela, me sumo abajo al comunismo asesino, abajo a los que están acabando con nuestros semejantes, con los que realmente quieren una Cuba digna y libre para sus hijos como Lisandra. Estoy intentando hacer una directa. Bueno, yo creo que el mensaje de Mireia más claro, más contundente y más directo no puede ser. Cada uno es responsable de su propia vida. Sigan esperando el parol y sigan comiendo pan de yuca cuando aparece pan de yuca o de calabaza cuando aparece el pan de calabaza. Eso es lo que hay para el pueblo cubano y eso es lo que se merecen por no protestar y no intentar cambiar su situación. Aunque siempre hay gente que está protestando y por eso yo les digo que es importante todo esto. Miren ustedes este video que sube la cuenta de Cantalo TV de unos vendedores. Cómo se enfrentan a los represores, a esos inspectores que están locos por ponerte una multa para que además de para recibir una estimulación más de salario cochino ese que le dan para que tú buscando el soborno, para que tú le pagues por aquí, por allá. Tú sabes la mezcolancia cochina. Un abrazo también para ti mi hermano, a Heili Hernández, a Raúl Arnaia, a Carlos Serrano que están por el otro, por el otro directo. Abrazote también. Gracias a todos los que van llegando. Señores, vayan dejando su like, compartiendo y suscribiéndose al canal. No sean malos, vamos a escuchar esto. Espérate. No sean malos. Oye, mira. ¿Tú estás mirando? Te Van tus costas. Te van losies. Voy a ir a sacar los documentos y venlos de noตros. ¿Sabes por qué vinieron aquí? todos los carreros que están con el dedo de ellos eso es el dedo de ellos pero no es el dinero 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 pero si fuimos a la gara epa, padre todos los carrerilleros están a los mismos todos los días no pueden ver a uno que ya se rican que chivatean a este, a los, a los otros ¿qué pasa? la chivadería es increíble me alegra me alegra de sobremanera ver que el pueblo se está enfrentando a los inspectores que los inspectores son parte de ese gobierno dictatorial ellos al final están haciendo daño para beneficiarse ellos y están respondiendo a los intereses de la mismísima dictadura que no permite que haya un libre mercado dentro de Cuba pero ojalá y esto mismo lo hagan cuando llegue la patrulla de policía porque cuando llegue la patrulla de la policía suelen terminar decomisándolo todo muchos de ellos se enfrentan rompen los productos tiran las cosas porque saben que si le decomisan una carretilla de comida se la van a comer en la unidad de la policía eso no va a ir para el pueblo eso no lo van a vender no se lo van a dar a otro carretillero para que lo venden a un precio justo no, se lo van a comer ellos se lo van a dar para sus casas y terminan rompiendo tirando toda su mercancía echándola a perder y eso es lo que y la policía no le importa sabiendo que en Cuba que Cuba ahora mismo es un país que se está muriendo literalmente de hambre es una locura lo que está pasando dentro de Cuba y bueno me alegro ojalá ya les digo les repito ojalá y se enfrenten de la misma manera a los policías represores de la dictadura ojalá te lo juro que lo deseo lo deseo en el corazón ver como le ponen el dedo a todos los policías corchinos eso que lo que son son unos esbirros de mierda pues no son otra cosa ahora les voy a poner esto si va a ser muy rápido el pedacito donde dice América TV lo del sistema eléctrico cubano rapidito así que y después vamos a la protesta como me dice Marta que arte de los familiares en la caridad del cobre se apaga y se seca según una investigación de Cuba siglo XXI el país requiere 10 mil millones de dólares y 8 años para reconstruir sus termoeléctricas la propia empresa eléctrica ha advertido que algunos apagones podrían llegar hasta 15 horas eso es en las provincias mientras en la capital prometen serán solo de 4 horas al día serán solo de 4 horas al día se le queda falta de respeto mi hermano una horia hablaremos también de la estafa de las MIPIMES el racismo y les mostraremos que es la harina de calabaza bueno maravilloso siempre que lleva años esta crisis pero que ahora quiere un matije pues bueno aquí si quieren verlo pueden ir ahí a América TV que siempre es maravilloso en el programa de a fondo a fondo es maravilloso lo que hace Juan Manuel Caos es increíble de verdad siempre invita gente preparada no sé también es un salvaje de Yucabay y siempre está metiendo unas investigaciones tremendas entonces señores 10 mil millones 10 mil millones y 8 años para reconstruir la red eléctrica que les parece que les parece 8 años 8 años con esto que les quiero decir a los cubanos que no hay solución mientras esté la dictadura ahí no hay ninguna ninguna solución ninguna solución así que nada ya ustedes saben que van a hacer si van a aguantar los apagones de 4 horas si van a aguantar los apagones de 8 horas o de 15 horas como ustedes quieran señores yo no tengo apagón olviden de eso a mi cuando se me va la luz aquí es porque salta el catajo porque tengo sobrecargada la casa de tantos equipos eléctricos y automáticamente desconecto 4 cosas voy y lo subo y eso ocurre para evitar un incendio dentro de la casa para que tú veas hasta me protege la compañía eléctrica chico que cosa más grande entonces señores nada yo no sé lo que van a hacer ustedes en apagones esto es experiencia de todos los que estamos en las redes y entendemos un poquitico un poquitico como se llama esto el tema el tema Cuba en apagones se empiezan las protestas no es la primera vez nuevitas caimaneras y todas esas provincias protestaron estoy hablando después del 11J estoy hablando incluso después del 11J protestas grandes se las formaron precisamente por los apagones así que ahora ahora es el momento sigan aguantando ustedes deciden si se tiran o aguantan esto ocurrió hace unos días pero no está de más ponerlo de nuevo porque en este video se ve mejor como le prenden candela a un monumento de fiel a una estatua del asesino de Fidel Castro gracias a Dios ya fallecido madre mía me meten la musicona esa me ponen los nervios a ver vamos a ver miren ustedes déjame ponerla yo entonces mira no ve porque de este ángulo no lo había visto no estoy seguro siquiera si es el mismo lugar no esto es San José de las Lajas ay Dios mío frente al PCC y yo dándole equivocado mira esto frente al PCC claro que no es la misma es el mismo la misma gigantografía pero no es el mismo lugar porque fue en cienfuegos mira dice una estatua de Fidel Castro frente al partido comunista de Cuba de San José de las Lajas fue incendiada este fin de semana ay mi madre los cubanos están o sea los cubanos continúan haciendo oposición y demostrándoselo a la dictadura de los Castro ay Dios mío dime algo ustedes habían visto esto porque este no es el de cienfuegos del otro día este es nuevo este es en San José frente al partido comunista ay Dios mío ojalá brother ojalá y esto sea más sinceramente yo creo que si la gente se pone seria a eso le queda bastante poco porque le queda poco porque no tienen ningún poder económico ellos no tienen manera de restablecer la electricidad en Cuba ahora viene una crisis o sea ellos no tienen manera de apagar este fuego y los cubanos que me puedan ver dentro de Cuba no dejen que se los apaguen no se dejen meter el pie una vez más porque la dictadura va a ser lo posible y lo imposible por mantenerlos entretenidos y en la obería por eso vemos todo el circo que está ocurriendo hoy dentro de Cuba que por supuesto le voy a dar un toque a eso pero antes quiero mostrarles lo de la familia ayer se plantó en el santuario de el cobre una familia y convoca a los cubanos a luchar por la libertad por la patria vamos a escuchar vamos a leer un momentico dice una familia de cubanos residentes en Estados Unidos viajó a la isla y se plantó en el santuario del cobre para convocar a los que ellos definen como reunión general la iniciativa persigue luchar por la libertad de Cuba de acuerdo a un comunicado que leyó uno de los integrantes de este grupo que lo voy a traer en video el texto fue grabado desde el histórico sitio dedicado a la virgen de la caridad del cobre patrona de Cuba en el poblado el cobre de la provincia de Santiago de Cuba y aquí bueno vamos a ver el comunicado vamos a ver las fotos de ellos por supuesto y vamos a ver el video ahora mismo por favor mándenle mándenle estos videos ya sea mi directo o la publicación de cubanos por el mundo al pillo cañón al que sale hablando hola ven para acá cuando ustedes vengan yo salgo a la calle mira ya fue una familia que pasa alguien ha salido alguien los ha respaldado han tomado el cobre tomado en el buen sentido la palabra lo han hecho no lo han hecho porque la gente tiene un miedo brother el miedo no se come el miedo no alimenta van a seguir flaquitos y desnutridos y pasando un trabajo del carajo mientras su alimento siga siendo el miedo el día que el alimento principal del cubano que el plato fuerte del cubano deje de ser el miedo la cosa va a cambiar esto que han hecho esta familia es brutal míralos aquí es esta familia con una niña incluida y personas mayores para que no haya cuentos ni nada nada de eso no que si mira que si agente de la CIA pagado por el imperio mira 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 el cobro del imperio míralo ahí con una cruz en el pecho llamando a la libertad de Cuba porque no van para allá este es el comunicado que no se los voy a leer porque prefiero ponerles el video vamos a ver el video del comunicado que hace este hermano desde dentro de Cuba pueblo de Cuba que sufres a fin de encontrar por nosotros mismos una solución rápida y definitiva de tantos y tan difíciles problemas como son los que nos asfixian por ya más de 60 años hemos decidido convocar a reunión general para entre todos analizar a fondo esos problemas encontrar las causas que nos provocan y eliminar estas causas hemos meditado mucho mucho sobre cuál sería el mejor lugar para efectuar este encuentro del pueblo y la respuesta nos ha llegado de manera providencial donde mejor que bajo el cuidado y la protección de Dios Todopoderoso y la Virgen Patrona de Cuba pero aparte la Virgen Patrona de Cuba que no solo es alabada por los católicos sino también por los yorubas o chun en el sincretismo y tal porque todos los oye todos los babalados todos los santeros todo el que practica la regla de Ocha va para la caridad del cobre y a dejarle ofrendas a Ochun de hecho yo le hice una promesa a Ochun que cuando Cuba sea libre yo voy a darle su ofrenda que bueno no le voy a dar más detalle de mi promesa a la patrona de Cuba porque yo soy yorube y yo soy hijo de Ochun entonces buen momento buen momento para bajo los ojos de la patrona de Cuba ir ahí y ofrendarle la libertad de Cuba por lo menos el grito de libertad la exigencia de libertad ¿por qué no lo hace sin hacer? no sigo sin entenderlo ¿por qué no lo hacen? de verdad que es de loco en donde tantos cubanos hemos acudido a solicitar favores difíciles consuelo para nuestras penas y sobre todo agradecer rodilla en tierra los favores concedidos y las plegarias escuchadas sí cubano desde ya te estamos esperando con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor fraternal en el santuario nacional de nuestra señora de la caridad del cobre en el poblado de este mismo nombre en Santiago de Cuba ven y trae tus sufrimientos tus angustias y tus injusticias y ten la seguridad como la tenemos todos los que ya estamos aquí de que con la intercesión de la Virgen tan santísima y el favor de nuestro Padre Dios regresaremos a nuestros hogares con el más grande y hermoso de los milagros concedidos el milagro de la libertad y la justicia para todos los pueblos que sufren yo soy Ramón Jesús hijo de Dios bueno un hijo de Dios mira esta era compañera mía del equipo nacional comunista de madre y vaciladora vaciladora de tolete que no tiene nada que ver con esto pero bueno igual descarada cantidad díganme algo señores de este de este señor díganme algo de este señor está convocando para que vayan a la caridad del cobre el pueblo de Santiago de Cuba donde está el pueblo del cobre donde está el pueblo religioso cubano donde está y por qué no se acercan a sus iglesias por qué el pueblo cubano no se tira para las iglesias cuando digo se tira lo digo en buen sentido la palabra por qué no van a las iglesias haciendo replicando exactamente esto mismo no hace falta que estén ni siquiera en el mismo lugar no hace falta que estén en el cobre en el cobre tienen que ir los que están cerca del cobre por qué no van a la iglesia de 10 de octubre por qué no van a la de la Habana Vieja a la de playa a la del lugar que sea del municipio donde ustedes estén por qué no lo hacen no te lo estoy diciendo yo mi hermano olvídate de mí no te acomplees conmigo yo estoy genial en España de verdad que sí ahora voy a comerme una pizza que me trajo mi mujer que es de este tamaño de pepperoni y después me voy a un concierto de rock y me voy a tomar lo que me dé la gana y mañana de nuevo desayuno a todo meter y me recupero así de la resaca eso es una locura porque tengo para comerme tremendo desayuno no te lo estoy diciendo yo te lo está diciendo uno que está en Santiago de Cuba uno que está ahí en el cobre te está diciendo vengan para acá a ver si es verdad que la dictadura está mala y a ver si es verdad que ustedes quieren libertad entonces los familiares de los presos mil y pico de presos que son los que los que más dolor tienen en sus corazones lo menos que pueden hacer es sacar un pasaje y ir para allá y si no puedes ir para allá para la iglesia de tu pueblo olvídate eso de eso tú puedes estar convencido para que tú veas como ellos empiezan a regular porque tienen que regular olvídate de eso porque ellos no pueden con un pueblo y mucho menos ellos no pueden reprimir en una iglesia tú me vas a decir a mí que la dictadura va a reprimir en la iglesia la dictadura no puede reprimir en la iglesia porque sabe que ahí la comunidad internacional lo que le va a caer la arriba va a ser pero brutal no lo siguiente dice por aquí estamos en la de regla y tenemos sopilotes dando vueltas seguro seguro que van a tener todas las iglesias las van a tener vigiladas por eso es que se necesita que todo un pueblo se tire para ahí ¿por qué dejar desamparada a esa familia? ¿dónde están los familiares los presos políticos? ¿dónde están? ahora yo te voy a enseñar qué es lo que está haciendo la dictadura mientras está ocurriendo todo eso dentro de Cuba mientras la gente está protestando mientras están sufriendo de verdad un montón de gente el circo que tiene armado la dictadura Daniel abrazo Yasmín abrazo Marta que arte por acá a José Yepes también un abrazo a David Navarro también un abrazo bienvenido a Jojito de Cuba también abrazo mi hermano hasta Santiago dice soy un médico que se cansó de tanto abuso y ahora estoy luchando en las calles para sobrevivir es que es increíble es increíble a Novo en Miyazawa abrazo hermanazo gracias por estar acá hasta los Miami abrazo Juan Calderón a LGC también Cuba es una dictadura por supuesto que sí a Mairel y Santos a Orlando Gesto también a Helen a todo mundo señores vayan dejando su like ahí compartiendo no sean malos a ver una cosa a ver una cosa voy a meter una revisión acá de cómo está esta historia ahora mismo somos en horizontal 240 personas conectadas y solo hay 140 likes no sean malos y 300 personas conectadas por el otro lado yo no puedo creer que seamos 300 personas en horizontal y solo 23 likes por favor dejen su like señores coño parece mentira caballeros 23 likes llamaban a los 3 punticos arriba y dejan su like por Dios una pila de gente ahí conectada y no dejan ni like señores miren el circo que se está montando la dictadura mientras está ocurriendo todo esto mientras no hay electricidad mientras no hay comida bueno ellos están haciendo aquí su circo ojito abrazote su circo por acá mira aquí con los militares el 8 de marzo la bandería y bueno y aquí se metieron un buffet que la verdad que me deja con un hambre del carajo a ver como 5 pomos de coca cola fanta spray hay mucha carne case bueno no sé no sé se ve mucha comida ahí se ve que la comida ahí está abundante el cuerno de la abundancia en la lavandería por el 8 de marzo miren ustedes las condiciones en las que está la lavandería eso no tienen ni para atender tienen esta gente miren esto todo es pintado todo sucio de verdad que es un desastre y eso que eso está arreglado para la foto y está arreglado para la foto en ese descaro andan ellos mira esto échate tú lo que tiraron esto dura 2 minutos nada más échate tú lo que tiraron en plena televisión cubana es que esto esto es increíble mira esto yo estudié en los Camilitos de Ciego de Ávila porque soy natural de Ciego de Ávila nunca me pasó por la mente que estando ahí podía estudiar la carrera de piloto eso fue una cosa que un día una clase todo el que está interesado en el chequeómico para piloto que baja al patio central y yo pregunté si puede si las mujeres también tiene solo 33 años y conoce a la perfección la disciplina para garantizar las misiones combativas misiones combativas ¿cuáles son las misiones combativas esas? decime ¿cuál es la misión combativa esa? porque llevo oye desde que yo nací yo tengo ya 31 años y desde que yo nací me están diciendo que los americanos van a invadir Cuba accederé mi hermano ¿cuáles son las misiones combativas esas? yo lo que he visto es que Cuba ha invadido otros países lo mismo se mete aquí que se mete allá que se manda para Venezuela que quiere desestabilizar Argentina yo no acabo de ver a los americanos meterse en Cuba compadre ni con el pueblo cubano en la calle es una cosa que es increíble que haya manera de meter no mentir a esta gente desde que nacimos diciendo que los americanos querían mera tú las mujeres sabrosas estas son las mujeres sabrosas de Cuba las de la FMC eso no es otra cosa la aviación no pero bueno yo fui tan atrevida que sentí tantas ganas de saber lo que es de experimentar por un avión porque no sabía en ese momento que iba a ser la aviación de helicóptero después me sorprendí mucho cuando me dijeron bueno vamos a hacerte el curso de FNAE porque decía no estoy preparada creo que es muy poco tiempo lo que lleva una aviación pero mi instructor me decía si estás preparado desde el punto de conducción y puesto de mando de la Unidad de Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria de la Guardia Playa Girón orden Antonio Maceo se dirige cada misión entre ellas la de Udenis rostros de mujer velan también por la seguridad de cada tripulación pero antes un proceso riguroso de chequeo médico debe cumplir no hay dinero para el transporte y están comiendo la mierda esa que nadie va a invadir a Cuba tú sabes cuánto cuesta tú sabes la cantidad de combustible que gasta encender un bicho de esos yo no sé nada de aeronáutica ni ninguna historia de esa pero eso debe gastar una cantidad de combustible encender nada más echar a andar toda esa maquinaria eso debe ser una locura imagínate tú lo que pesa un avión para tú meter va contra la gravedad por ir para arriba eso es una locura de combustible olvídate eso pero oye pero no hay combustible para llevarle el pan a la gente espérate me estoy llamando en territorio occidental es jefa de naves de la aviación de helicópteros si un piloto no está totalmente alto por los parámetros que debe tener normalmente no debe montarse en la aeronave porque puede tener algún incidente para hacer ese chequeo lo que contamos es con la tensión arterial la frecuencia cardíaca respiratoria se le toma también la temperatura antes del vuelo entrega y destreza demanda cada vuelo atendiendo a su complejidad algunos han marcado su vida búsqueda y rescate extinción de fuego traslado de órgano cada vuelo tiene sus características no es lo mismo un vuelo a baja altura que un vuelo a altura de mil metros o más para arriba no es lo mismo rescate en el marco rescate en tierra tuve la oportunidad de volar con un niño recién nacido de 8 horas de nacido con un problema cardíaco de la isla de la juventud eso fue un vuelo que me tocó porque como quiera que sea aunque uno en ese momento no pensaba ser madre tú ves una criatura y eso te llega Sabrina es lo más importante que tengo en mi vida mira me dicen por acá me dice por acá un amigo que a él le dieron candela en Arredo Naranjo a otro cartel de demonios ese lo vi que es de las ADP ese lo vi lo único que lo cerré y ni encontrarlo pero si le dieron yo vi cuando le estaban echando la gasolina no vi cuando lo cuando lo encendieron pero ahora vamos a lo buscar porque es de Kiki Naranjo eso yo lo sé y dice que también a él hubo carcerolazos y manifestaciones en Holguín y Las Tunas y en San José le caieron a pedrada al cine y la sede de la asociación en manos ahí oye gracias mi hermanazo gracias de verdad por esa por esa info no voy a mencionar tu nombre por si acaso a veces no sé si mencionar los nombres o no pero de verdad lo aprecio un montón entonces les voy a poner mira voy a aprovechar ahora y les voy a poner lo de lo de las ADP lo de las ADP que lo debo tener aquí en en ex déjame ver en Twitter que Twitter me voy a hacer el English a Twitter en Twitter no ya no es Twitter ya es ex en ex que es lo que está pasando y déjame buscar acá ADP ADP a ver si me aparecen así ADP motos esto fue en ayer en San José Larlaja régimen militar en las calles porque pobladores arremetieron con piedras contra el cine y la asociación hermanos hermanos ahí no se reportan detenidos piedras y candela un aplauso para esa gente así es como se consigue así es como se consigue la libertad no esperando en tu casa y alimentándote de miedo echa el pedacito de miedo échalo por un lado en el plato es más tíralo del plato y llénate de valor y haz esto mira no hay ni siquiera hay detenido pero si a esto se le suma todo el pueblo de San José de Las Lajas ayer yo hubiese hecho un directo por la madrugada lo que yo estaba lo que ahí yo llegué molido 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 y no me enteré de estas cosas para que ustedes vean pues estoy en otras investigaciones y otras cosas pues es demasiada las cosas que ocurren en Cuba es demasiado contenido entonces miren ustedes esta historia a piedra contra el che estos son luces no es fuego a piedra contra la asociación hermanos ahí contra el cine eso es lo que está bien hacer es que militaricen aquí que militaricen allá si te van a meter un apagón de 15 horas y te están diciendo que lo tienes que aguantar porque se van a demorar 8 años en reconstruir el sistema eléctrico en Cuba vas a estar 8 años chupándotelo en lo oscuro no papá no que se la chupen ellos en la cárcel olvídate de eso vayan ustedes para allá para que tú cuando ay Dios mío cuando empiecen a meter presos como dice como dice Yamila cuando empiecen a meter presos a los represores y a sacar a los presos políticos ahí es cuando se va a poner buena Cuba para que tú veas déjenme ver los de la a ver si me aparece los de las ADP por acá mira aquí es una cantidad que hay también que hay por ahí espérense déjenme ponerles déjenme ponerles ahora mismo a ver Kiki Naranjo Kiki Naranjo que Kiki Naranjo es un inflador en un montón de cosas pero también tiene sus historias vamos a decir está como Enrique Naranjo Enrique Naranjo anda cohete para encontrar yo a Kiki Naranjo me tendrá bloqueado compadre porque yo siempre los estoy criticando porque esta gente también son de los que van a hacer la guerra y no hacen ni carajo entonces yo de vez en cuando le meto le meto su suabanazo y a lo mejor me bloqueó para el carajo no sé porque no lo puedo encontrar aquí mira tú chicos déjame ver las ADP ADP a ver si me aparece ADP la autodefensa del pueblo ADP las autodefensas del pueblo madre mía no me aparece no me aparece ahora compadre ahorita yo lo vi se lo juro oye Fierro Surf ahorita yo lo vi les juro que lo vi de todas maneras si aparece yo les voy a hacer ahorita les voy a hacer un resumen antes de irme para el concierto yo les voy a hacer un resumen de todas las protestas ayer en Cuba a ver si ustedes lo comparten y ustedes no sé no sé no sé se les voy a hacer un resumito un resumito rico mientras tanto ahora vamos al circo en Cuba porque me queda todavía ahora les voy a hablar miren les voy a decir lo que me queda ahora me queda el tema de Alejandro Gil que es lo que voy a ver el tema de Alejandro Gil vamos a ver desde las mentiras de Alejandro Gil hasta la investigación que hizo Cubanet que es maravillosa la investigación mil aplausos para Cubanet pero antes vamos a matar quiero matar el tema del circo que se están montando dentro de Cuba y vamos a ver un poquitico quienes están detrás del circo que yo les subí un video les subí un video hablando de todo conectándolos a todo pero ustedes no me hacen caso y ustedes creen que este tema no es importante y este tema está la seguridad el estado de G2 cubano está detrás de todo este circo detrás de todo este circo nada más que hay que tirar de la soba y lo vas a empezar a ver todo ojo este tema no es para menospreciarlo porque mira la cantidad de gente comiendo a Sofía gastando mega en las redes sociales y yendo a ver a los anormales a los zapingos que hasta la madre de uno de ellos me respondió en un video le dije señora imagínate tú una mujer que tiene un hijo que es una figura pública defendiendo a su hijo por los canales de YouTube por favor yo como usted no tengo ningún tipo de problema la respeto como madre imagínate tú que le vas a decir a una madre si el hijo se vuelve un asesino la madre lo va a proteger no se puede discutir con una madre imagínate tú es un nivel de locura que esto es tremendo que esto es tremendo bueno no sé ni qué coño hago yo contándoles eso vamos a ir a este tema ahora ahora vamos a ir a este tema pero antes yo quiero mostrarles aquí el perfil de Lázaro el de Yarellis un perfil que en un día ya tiene 7497 seguidores es una locura entonces yo quería mostrarles esto porque quiero recordarles que la familia cubana próxima semana el chismográfico oficial Lázaro y Yarellis aquí le hacen una serie de preguntas a los dos pobres infelices estos a los tres pobres infelices estos que lo están cogiendo una pila de gente para buscar plata y ellos ni cuenta se dan imagínate tú que esto es una investigación que tengo pendiente que ya le he hecho pero tengo pendiente de montársela lo que hoy no me dio tiempo porque estoy en otra cosa estoy enfocado en otras cosas y es de quienes están detrás de toda la promoción de Yarelli yo sé quién es la mujer quién es el marido quién es el que le graba los vídeos cuánto cobran por promoción esto es una locura aquí hay toda una red detrás de esta gente y una red que está manejada precisamente por la seguridad del estado a lo mejor Yarelli ni lo sabe a lo mejor Lázaro ni lo sabe o Raciel porque esta gente señores estos tres son víctimas estos tres están ahí buscando su platica que es lo que tienen que hacer tienen que grabar este vídeo van y lo graban tienen que darle promoción a la familia cubana van y le van a dar promoción a la familia cubana aquí la culpa no es de ellos señores aquí la culpa es de los que están detrás de ellos lucrándose con la inocencia de esta persona y favoreciendo a la dictadura ya tienen hasta parola humanitaria y todo según ellos mismos tú sabes quién impulsa todo esto esto tengo una picazón en el ojo tremenda quien impulsa todo esto es la familia cubana la familia cubana es un podcast es un programa que es podcast y es de la televisión cubana que quien está detrás es Alejandro Cuerpo y esto se los expliqué antes no sé si yo los puse en el vídeo de hoy porque ni recuerdo el vídeo que subí por la mañana porque fue a las 5 de la mañana y ni siquiera me acuerdo qué fue lo que subí yo sé que fue de un directo ayer que cogí un insulto que te lo juro que salí salí alterado del directo porque el descaro es muy grande y la gente está siendo está siendo ajena a toda esta historia pero desde ayer yo tiré una captura de pantalla a una de las historias de Iareli y tenía 12.500 vistas una historia de esta muchacha de una mujer que me disculpan ustedes pero sabemos todo que es retrasamental que tiene su problema no voy a decir retrasamental pero que tiene su discapacidad intelectual y tiene 12.000 hablando bobería tenía 12.000 vistas brother esto demuestra que los cubanos están al nivel de esto los cubanos no están al nivel de de Chucho Vardé brother a Chucho Vardé ahora mismo subo una historia tocando el piano una obra maestra de jazz y si va a tener 20.000 vistas pero de las 20.000 vistas 15.000 mínimo 15.000 son de gente que no están en Cuba que no son ni cubanos de eso tú puedes estar convencido pero los cubanos porque Iareli nada más lo consumen los cubanos los de Miami y los de Cuba los que están allá adentro los dos son culpables de toda esta historia ser los dos son culpables de toda esta historia mi hermano esto es una cosa que es de loco vamos a ver un momentico dos o tres cosas bueno es que no para qué vamos a ver aquí que si un trío es que esto es mira esto bueno aquí le cantaron felicidad no sé si su cumpleaños pero esto es publicidad vamos al contenido que hacen ellos 3447 vistas el video que les puse de este señor protestando en la calidad del cobre no llega a esa cantidad de esto es like 3447 like pero sin embargo el de la gente protestando no olvídate de eso haz por gusto para que te vean a ti una manifestación para que yo suba ahora una manifestación en Cuba una protesta en Cuba y la gente lo vea yo tengo que decir que se está cayendo la dictadura como hace Darwin como hace Paparapinga que meten unos titulares de eso que parece que se está acabando el mundo porque si no la gente no lo ve olvídate sin embargo mira como consumen esto pero vamos vamos más allá porque ya todo está por supuesto los negocios haciendo su publicidad yo quiero quiero mostrarles rapidito porque no era esto yo quiero mostrarles rapidito a ver el de Yareli a ver una cosa déjame ver Yareli si la etiqueto por acá Yareli porque el perfil que yo quería ver era el de Yareli para que ustedes vean que no les miento mira esto vamos a las historias de Yareli ya me si me sale la historia de las 12.000 vistas a ver aquí haciendo mis cositas esto es publicidad aquí compartiendo algo díganme mira esto díganme de qué color me doy el pelo se va a poner el pelo en el día bien vamos a ver los resultados de la encuesta de Yareli mira esto los resultados bueno los resultados no son importantes sino las estadísticas mira tú en una hora solo dejé mira esto para que ustedes vean que no les estoy exagerando solo dejé una hora la encuesta pero estos fueron los resultados azul 101 votos verde 96 votos blanco 62 votos y rojo 123 votos en una hora la vieron 785 personas en una hora el perfil de Yareli en la historia de Yareli la historia de Yareli en una hora 785 es una locura es una locura las historias mías las ven 300 y pico de personas a ver que yo no uso mucho internet que yo sé que me pongo para internet y consigo muchas vistas pero en una hora 785 olvídate de eso hacer eso lo malo tienen los perfiles que están mandados mira aquí las vistas 1496 1530 1616 son vistas en las historias señores mira votos para que tú veas que esto es real 96 más 101 vamos a redondear en 200 más 123 300 330 más 62 casi 400 personas en una hora votaron o sea interacciones en una hora más que en cualquier video mío prácticamente yo no consigo 400 likes en una hora en ningún video en ningún video es más bueno es más importante es más viral o es más mierda da igual nunca en la vida lo voy a conseguir porque la gente no está preparada para ver un contenido real la gente está preparada para comer mierda con Yareli con Lázaro pero quién está detrás de Lázaro y Yareli esperate un momentito porque aquí bueno ya más más historia que esto no lo he visto a ver qué es lo que dice por acá dice ya tengo mira esto ya tengo 45 mil y sin comprar un árabe y un turco gracias a los que me quieren o me vienen a darme cuero los amo a todos ella que es una pobre infeliz que yo no tengo nada en contra de ella ojo muy importante que no se malinterprete yo a ella a Lázaro y a Raciel voy para tú ser una persona salir de la pobreza lo que están haciendo ellos a mí me parece maravilloso a ella no los puedo culpar porque son personas que no están en su plena conciencia pero a la vez molesta a la gente que está detrás la gente que está detrás de todo esto y que es la mismísima seguridad del estado ahora vamos a ver más historias 45 mil tiene increíble hacer tiene más seguidores que cualquiera de nosotros que denunciamos la dictadura todos los días es una cosa que es de loco mi hermano llevo 3 años 3 años dándole a la dictadura denunciando todos los días lo que pasa dentro de Cuba prácticamente que todos los días yo subo videos todos los días de este mundo yo estoy ya que hago directo y subo videos todos los días mi hermano todos los días más malos más buenos más aceptados menos aceptados todos los días en contra de la dictadura y hay una comunidad en los Estados Unidos que prefiere apoyar esto que apoyar a los que hacemos que somos 10 brother porque tú me dices hay 150 youtubers que denuncian la dictadura yo te digo coño hay una demanda aquí que esto es hay una competencia que esto es de madre para echarla para adelante pero es que somos literalmente 10 youtubers a hacer es que te los puedo mencionar con las manos los que denunciamos la dictadura de los Castro somos 10 gente a hacer te lo juro que a veces a veces a veces me ostino mi hermano yo si no si no yo sigo haciendo esto te lo juro por el respeto a la gente que me ve y porque sé perfectamente que a la dictadura le molesta aunque me vean dos personas pero es increíble la comunidad nuestra lo apática que es con respecto al tema de la denuncia dentro de Cuba y sin embargo con la bobería mi hermano es una cosa que es increíble pero increíble a ver más historia de lo de Yareli a ver para qué más cogieron a Yareli este es uno de los que está detrás creo de la promoción de ella pero no quiero adelantarme porque es si es este mismo Romeo La Maravilla este es uno de los que está detrás de la promoción este es el marido de la mujer que está promocionando a Yareli si tú quieres promocionarte tienes que contactar con esa mujer y este es el marido yo en otro momento les voy a hablar de estas dos personas porque ya tengo la investigación pero no lo tengo organizada y me gusta que vaya un poquito un poquito más fluido la cosa y también que hay cosas que tengo que verificar todavía bueno por aquí comiendo Yareli en su bobería en su cosa mira 57.000.5 likes esto es increíble increíble mi hermano es increíble pero bueno vamos a ir coño espérate este no es el que quería poner espérate deja de poner pantalla completa para buscar cuál era la que quería ver bien perfecto y tú me dirás Brahen qué tiene de malo lo de Yareli y tal bueno al final es entretenimiento para el encilio tan bueno para la diáspora y para el pueblo cubano como es lógico pero sin embargo tú te metes el perfil del martito de huraco y cuando tú vas a ver su historia vamos a ver su historia desde el principio para que tú veas a ver si no si no se pasaron ya para que tú veas qué tiene en las historias este personaje vamos a ver por ejemplo por acá lo de Obi esto lo otro primera parte en el malecón primera parte y deja que los demás la vean quiénes están aquí Lázaro Yareli y Rasiel no puede ser casualidad que Martí comparta todas las historias de esta gente porque se está estaban firmando aquí que si un trío que no se la bobería la normalidad que es para lo que está la gente las promociones del personaje este a ver a ver y me lo voy a ver aquí de nuevo comparte otra historia porque no les basta con una es que al final esta gente les conviene todo esto ¿por qué? porque yo creo que también es una orden no solo de la seguridad del estado sino que ellos también se están lucrando con toda esta historia ya vimos que Martí de Huraco tiene videos inéditos de esta gente inéditos de esta gente que se lo mandaron directo que Yareli ha respondido a él ¿por qué? porque quisieron levantar el perfil de Lazarito de nuevo a ellos los unieron aquí que se crea que esta mujer llamó a Lázaro y que si un trío que si no se quemaba eso es mentira mi hermano esto está cuadrado por el Martito de Huraco y por la gente que la están manichando allá dentro de Cuba y por la familia cubana es la seguridad del estado brother es directamente el gobierno dictatorial olvídate eso mi hermano es Alejandro Cuervo es el festival de Cayo Santa María están conectaditos todos brother todos mi hermano no despreciemos este tema no le demos menos valor este señor ahora se está haciendo el patriota el sabroso pero promociona el Tiger promociona la paquetería para dentro de Cuba promociona todo el descaro este tiene cada cinco publicaciones tiene una colaboración con la familia cubana libre oye a Cere no es por gusto que ese tipo es constantemente contra mí porque como yo soy el único que le está dando a él porque el único que habla de él el único de todos los youtubers que habla de él soy yo constante yo todos los días aquí traigo un descaro es diferente olvídate eso y por eso imagínate tú que se ha juntado con paparapinga brother para inventarse cosas acerca de mi persona de mi familia metiendo unos toques de ping una cantidad de mentiras que un día van a responder porque tú crees que ellos no quieren que yo llegue a mi amigo porque saben perfectamente que a mí si no me van a echar para atrás porque el tipo tengo una máscara a mí todo eso me lo sube yo tengo todos los datos de Farándula Trio Fight de su compañía sé que es el Carrero el que va a coger la perra de manda se la va a coger Edel Carrero no la va a coger Potaje la va a coger Edel Carrero pero lo van a tener que pagar todos ellos y esto va a ser fuego eterno con todos ellos fuego eterno porque además mencionaron a gente de mi familia que no tiene nada que ver con esto así que fuego eterno acosaron a mi mujer la Sachie Sánchez esa con la cara de Michael Gerson topera esa que tiene acosando a mi mujer diciéndole que si la licencia de lobe metiéndose en el negocio de mujer fíjate tú gente que no están expuestas en mis redes sociales fíjate tú la falta el respeto la gentuza baja esta de la seguridad del estado todo eso lo van a pagar olvídate de eso veo si yo tengo mira si algo yo he aprendido en la vida es a tener paciencia olvídate eso y si voy yo solo yo solo para adelante olvídate eso ahora me gustaría que otros youtubers se den cuenta de lo que está pasando y denuncien las cosas como tienen que ser me gustaría la verdad que no se desprecie en este tipo de temas porque esta gente cada vez está cogiendo más fuerza es Lázaro Yarelli es la bobería la basofia de Lázaro Yarelli pero va más allá de Lázaro Yarelli mira esta es una de las Alexis Avanescai Avanescai le ofrecemos servicios parol humanitario total asesoría en el mismo lugar este es Avanescai esto es de viaje a Cuba y paquetería a Cuba mi hermano es a la cara es que es a la cara mi hermano se están burlando de nosotros en la cara mi hermano se están burlando de nosotros en la cara y todavía Darwin invita a este tipo un podcast ay Dios mío no he invitado a Elías Herávila no he invitado todavía a Taola no me he invitado a mí no he invitado a Martito Duraco a Elmundo García es que es una cosa que es de loco mi hermano se le da que es de loco mi hermano es una cosa que es de loco vamos a ver un poquitico más de promociones porque el tipo tiene 17.500 patrocinadores tú sabes mira de nuevo Lázaro Yarelli es Lázaro Yarelli Lázaro Yarelli Lázaro Yarelli Lázaro Yarelli va a ser Lázaro Yarelli eterno eterno Lázaro Yarelli todo el tiempo mira Lázaro Yarelli de nuevo hace una hora una historia que no tiene sentido ninguno que tú miras esto tú miras esto y tú dices no tiene un valor fotográfico no es nada gracioso no es Lázaro Yarelli para que tú estés pendiente a lo que va a sacar Lázaro Yarelli mira cuántas historias mira cuántas historias en las últimas horas pero también en Martito Duraco y es lo que digo por eso esta gente hay que enunciarlo tiene una fuerza tremenda en las redes sociales no sé si para dar a view realmente yo te digo algo yo viendo cómo funciona la mente del cubano yo estoy casi seguro de que los números de este hombre son reales este hombre el otro día tenía 12.000 personas conectadas 12.000 personas conectadas eran o 10.000 personas conectadas una cosa de esas un número exagerado cosas que nada más ha podido hacer Alexander Otaola con un trabajo de un montón de años a Otaola le costó un montón de años conectar 5.000 personas y este tipo va a conectar 12.000 gente hablando con el Tiger hablando con el Tiger tú sabes por qué porque el promedio del cubano es el Tiger es triste está duro decirlo está de pinga digerirlo disculpen la palabra pero esa es la realidad mi hermano el promedio del cubano es el Tiger ese es el promedio del cubano el tipo de ese todo drogado hablando pinga nada más porque el otro cubano que está fuera de todo ese mal ambiente y de todo ese mundo tampoco le importa tanto la libertad de Cuba olvídate eso dime tú qué youtuber cubano además de Otaola ha conseguido en nada que lleve este tipo en las redes sociales con una máscara un tipo que está hablando con una careta mi hermano seré fíjate tú si nosotros no tenemos ni siquiera capacidad no tenemos ningún tipo de valor ético moral y estoy hablando en términos generales por supuesto no se sienta aludido nadie de los que me está viendo estoy hablando en términos generales porque es la mayoría tiene que ser la mayoría porque ahora suma Eliezer Ávila mi hermano era un tipo que se enfrentó a la dictadura desde dentro de Cuba conecta 2.000 3.000 gente diaria y lleva años haciendo directo todos los días años haciendo directo todos los días Darwin conecta mil y pico te voy a sumar vamos a poner que 3.000 3.000 Eliezer más mil mil y pico de Darwin vamos a llevarlo a los 6.000 cuando sumamos los mil y pico de Robertico San Martín cuando sumamos a ver dime los 2.000 de ultra vamos a llevar los 8.000 vamos a sumar los 300 400 500 que tengo yo y el poquitico el poquitico que tienen que tienen otros por ahí los maceitos es que no sé no se me imagina tú no me acuerdo yo ni de los ni de los youtubers somos tan poquitos y no me acuerdo los 200 300 500 600 que conecta Carlitos Madrid depende del tamaño del directo que haga cuando tú sumas no llegamos a un directo de este tipo de madre hacer de madre mi hermano ay dios mío seré que falta de respeto que falta de respeto oye la familia cubana libre no es contigo mi hermano es la familia cubana si se me fue el libre discúlpame que es una cuenta de la seguridad del estado no tiene nada que ver contigo un abrazo y un beso y bendiciones para ti esto es para que tú veas y dime después a mí que el tiger no es el promedio del cubano pero mira sin embargo vemos a Martito Duraco que es lo que está haciendo ahora promocionando la gira de Dani Ome dentro de Cuba con el teniente Yomil y con el general Santi Obetua que está directo con los Castro míralo aquí promocionando el video y me atrope mira la cantidad de gente que hay en vez de esa gente están protestando porque no tienen ni que comer pues lo que están es siguiendo el ritmo a los millonarios descarados comunistas pues aquí todos son unos comunistas descarados miren quiénes están para que ustedes me digan a mí que no que Brian que eres un exagerado que con la seguridad del estado este es el niñito que habla de guapería niño que están aprovechándose de él siendo un menor de edad por allá está Marlon el guapo natural otro muchacho que tiene su problemita pronto veremos a Dani Ome con con Lázaro y Arely me la juego lo vamos a ver con la familia cubana lo vamos a ver en una entrevista con la familia cubana porque ellos fueron sin fecha de retorno a cuadrar una gira con quién se cuadran las giras en Cuba y quiénes están detrás Lamartina todo su abona y todos los descarados estos Yomil hacer es Santiago Betua entonces como tú me vas a decir a mí que Martito Duraco es patriota y publicita las cosas de Yomil y de Santiago Betua mira Santiago Betua aquí mira este tipo mira que es el que está aquí este personaje porque es un personajucho de los peores este tipo que es amigo de Sandro Castro brother cómo va a estar ese tipo en mi perfil de manera positiva no puede estar en mi perfil de manera positiva tiene que estar en mi perfil como le corresponde como chivato descarado ok brother porque es un chivato de mierda descarado mi hermano mira como coge al muchachito y mira a Marlon allá atrás mira a Marlon allá atrás pero esto es lo que le gusta a los cubanos esto tiene 8389 likes puede tener decenas de miles de vistas y eso está subido hace 19 horas no lleva ni un día en las redes vamos a ver las historias de Santiago Betua mira aquí las historias del personaje con el teniente Yomil son amiguitos íntimos amiguitos este es el descarado que ha generado una crisis dentro de la vacua cubana es este descarado que ustedes ven aquí porque es un descarado mi hermano porque es un delincuente prófugo de la justicia de los Estados Unidos prófugo de la justicia de los Estados Unidos que tiene comprada media habana y que es amigo de Sandro Castro que es de los que iba a liberar Cuba esto es un descaro hermano hacer y la gente no se da cuenta y sigue consumiendo esta mierda Tantios Betuán es Johnny mira hasta cuándo hacer hasta cuándo todo este descaro mi hermano y por supuesto publicitado por el martir todo huraco el más patriota de todos los patriotas que con una máscara tiene los santos cojones de hablar de los demás con una máscara y todavía tiene una banda normales atrás que le creen mira que ya es que me estreso con este tema mi hermano me estreso con este tema que te lo juro hacer es que esto es una cosa increíble mira y a mi lo que más lo que más joder rabia me da hacer es mira mira al gordo descarado de Damión de Damión ese que es hijo de una dama blanco mi hermano que dijo descaradamente delante de todo el mundo voy a ir a ver a la familia y no ha subido una cabrona historia con su familia mira Sere mira ni una historia con su abuela que se está muriendo de cáncer es muy hijo de puta brother este chamaco es un cingado brother disculpen la palabra este chamaco es un cingado esto es un reventado por culo el Damión es eso es lo que es ese tipo Sere y me disculpan las palabras mira no ha sacado todavía una cabrona foto con su abuela que se está muriendo de cáncer que voy a Cuba a ver a la familia descarado Sere y todavía la gente lo sigue brother y le llena los conciertos en Miami y lo consume Sere mira el tipo no la ha dedicado una dichosa publicación a su familia todo es con Yomil en la babosería con Yomil mira la misma historia cuántas veces la tiene repetida brother mira esto es con el chacar dejándose coger para eso también y todo el descaro de toda esta gente por eso no creo en ninguno brother todos son unos descarados mi hermano creo en los que no se han doblado mi hermano creo en los que no se han doblado brother creo en gente de zona que no se ha doblado creo en Yotuel que no me cae del todo bien igual que gente de zona pero creo en ellos que no se han doblado creo en gente como la diosa creo en gente como los raperos cubanos como Ardo como el B como el otro y bueno y el B tengo cosas de B que yo no quiero sacarle a la luz porque a mi no me interesa brother poner una mala acerca de personas que han hecho de verdad por la libertad de Cuba pero tengo unas informaciones que están muy potentes y no quiero prestar miedo para destruir a nadie de verdad que no pero yo es que esto no lo comprendo voy a seguir con este chamaco para no desenfocarme mira cuantas historias con Yomil una historia con Yomil historia no publicación el mismo fragmento lo repite de no sé quién más con Yomil el mismo fragmento el otro fragmento con Yomil vamos por tres bien el mismo fragmento cuatro con Yomil cuatro con Yomil y uno fijado otro más fijado que este es ah no el fijado con Yomil lo tenía ayer y ya lo quitó no sé otra historia bueno tres con Yomil no tiene todavía uno cuatro con Yomil no tiene todavía uno con su abuela uno con su abuela no tiene a ser hay que ser mal hay que ser mal nieto hay que ser mal hijo hay que ser mala persona brother y hay que ser un descarado mi hermano para tu ser hijo de una dama de blanco y tu formales todo Dios mío seré que falta de respeto míralo aquí qué es lo que está hablando aquí no puedo prender la luz aquí y una cosa donde poner el teléfono para eso lo pongo por aquí mismo que es este vamos a ver qué dice esto fue lo que fue hacer él ahí en Cuba ah no este es el que es con el chacal no tengo el otro tengo este no puedo prender la luz aquí y una cosa donde poner el teléfono no para aquí apaga la de arriba agua 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 se lo tienen hecho para matar agua ahora ahí sale la abuela de su casa de su casa hacer descarados descarados cuando lleguemos a mil le damos al play vamos a darle play vamos a darle play no es cierta vamos a mí esperar mi gente conectada y acabo de encender el directo esto es una locura esto es una locura a mí me da pena te lo juro que a mí me da pena con los niños que hay dentro de Cuba que no merecen de verdad que si no merecen pasar ese trabajo y pasar todas esas historias pero te lo juro que cuando Cuba sea libre mi hermano yo es que no voy a ser partícipe de nada de nada voy a ser partícipe fíjate que yo me estoy replanteando que cuando Cuba sea libre yo vuelva a hablar del tema Cuba te lo juro porque yo creo yo creo que es que te lo juro que mi energía no merece ser gastada en la cantidad normales que hay te lo juro que si yo tengo que cambiar la temática de mi canal como si me quedo sin seguidores como si tengo que volver a trabajar en un bar mi hermano no porque te lo juro que ya estoy obstinado mi hermano y una cantidad de gente comiendo pinga con esto a serio no digas malas palabras Brian brother es que tengo una frustración con esto mi hermano te lo juro que es una cosa que me la tomo a personal y tu ves una cantidad de comer mierda siguiéndole la rima a esta gente a Martito Duraco que sube una publicación de 40 normales comentándole y haciéndose los locos y levantando perfil y levantando perfil sabiendo que está detrás de todo porque quien sigue a Martito Duraco yo lo sigo hace 5 meses que estoy hablando de este tema que tiempo es y yo sé perfectamente detrás de todo lo que está y la gente le sigue levantando el dichoso perfil mi hermano a partir de ahora que yo voy a que le de un like a una publicación de Martito Duraco mi hermano yo te lo juro que lo voy a dejar de seguir mi hermano y no quiero hablar con nadie me voy a apartar del mundo completamente yo es que yo no necesito a nadie como si me quedo yo solo hablando de este tema pero hasta cuando se va a seguir levantando perfil y se va a seguir en este descaro mi hermano sabiendo que está detrás de todo brother y que es la seguridad del estado y que colabora yo lo que no sabía que la familia cubana era de la seguridad del estado también mi hermano cuando me meto que yo veo todo eso brother que fue aquí en directo de casualidad yo haceré mi hermano de madre brother increíble yo a ver que más que más esto por acá no está el mismo ahorita y que es lo que tenía por acá tenía otro ah mira para que tú veas espérate fíjate que te lo voy a poner y tú haces porque te lo tenía aquí para que no me digas coño Brian estás exagerando mira ya para que no me digas nada cógelo aquí chúpate esta mandarina espérate que lo tengo aquí silenciado un momentito déjame ponerte aquí y activar el sonido en Cuba no hay condones porque van por ejemplo vamos a ir a la parte donde han sacado la luz ok lo que es que visito y adiós ya sacaron y dijeron que van para Cuba este jueves a hacer conciertos ok ya ustedes saben ya sale aquí si los de Cuba vienen aquí a cantarle a los cubanos y se llevan el dinero para Cuba porque no puedo cantarle a los de Cuba que son mi público también y no tienen la oportunidad de verme creo que también que visito creo que también estuvo ok todas esas personas que me preguntan si vamos a estar en Cuba les dejo saber que sí el jueves vamos a estar llegando a la banda los malditos yo le dije allá que visito llévate una mochila de condones en Cuba no hay condones porque vas a llevar lo que nunca has quitado tu vida Dios mío esos son los consejos que tú le das ahí esa es la mentalidad del Cuba pero que no sé aparte que van a cantarle a su público de Cuba ya está bien sí porque ahora viene la parte ahora viene la parte donde salen mucha gente o varios mucha gente no varios sabemos que son comunistas son comunistas que si el dinero señores ellos van para Cuba porque van a cantar porque le da la gana ¿entiendes? y van a hacer su dinerito exacto y van a venir para acá los malditos exactamente hay un que dicen que si supuestamente bajo qué compañía tienen que cantar los señores va para Cuba va a trabajar con cualquier gente por allá que entiendes que sea dueño de algún party le va a pagar lo que ellos pidan si se nos pagan para cantar ellos no tienen que vincularse a ninguna compañía para cantar tú entras a un par de esos privados tú cantas y punto y final mira está llamando ya Cito Cito normal que no pasa nada olvídate eso todo es un descaro brother dice mira reince mi hermano muchísimas gracias brother y gracias por ese super chat brother lo aprecio un montón dice Martí siempre ha trabajado el doble discurso para así vender mejor Otaola ha demostrado que la postura anticastrista es la que realmente tiene apoyo pues sí por eso es que él tiene por eso es que él tiene precisamente este cortis se hace el patriota sabroso olvídate no me sale el super chat en la pantalla gracias mi hermano por ese super chat bueno tú lo conoces bastante bien esto es se los puse de nuevo porque ya se los había puesto a ver que yo hablé mucho antes de este tema de esta gente yendo a Cuba porque yo los vi a ellos en los directos porque yo les dije yo no les dije a ustedes que estaba detrás de bebecitos yo no les dije a ustedes que este tipo quería ser manager o representante de artistas y a la semana sacó que era manager de unos artistas ahí que no sé ni quiénes son esos locos yo no olvídate eso yo sé lo que están tratando de coser esta gente dentro de Cuba el negocio están tratando de coser dentro de Cuba desde disquera hasta un montón de cosas porque este tipo se piensa que porque tiene una máscara nadie sabe nada de él y yo sé un montón de cosas porque al final aquí las bocas hablan brother las bocas hablan lo que hay es que saber por dónde meterse y lo que hay al final la gente te va a decir las cosas olvídate eso porque hay gente que sabe perfectamente para lo que se preste este tipo y yo me sé un montón de cosas de toda esta gente lo que poco a poco irán saliendo a la luz cuando yo entienda que es necesario y cuando yo tenga indicios más potentes porque tampoco quiero yo estar aquí tirando lo que me dicen al aire que son cosas que puede crear chisme que puede crear el mismo para que me manden a mí porque tú sabes cómo es la gente y cómo funciona la seguridad del Estado porque este tipo de cosas las hace a sí mismo la seguridad del Estado entonces señores qué decirles a ver vamos a terminar claro que no esos muchachos están aquí no es que son cantantes de Cuba esos muchachos tú sabes tienen la sangre de Cuba en sus venas y para ellos que te lo estoy diciendo porque yo lo hablé personalmente con Dani y él me explicó y me dijo madrina por la razón que estamos yendo a Cuba es que para nosotros sería como un sueño hecho realidad ellos están viviendo un sueño grandísimo ahora mismo y para ellos sería un sueño ir a Cuba y cantar no tiene nada que ver con la dictadura no tiene nada que ver con nadie es como que ellos están ahora mismo realizando sueños que ellos querían cumplir y uno de esos ellos lo que tienen es un queso de madre en Miami y tienen que ir a fue a muchachitas a Cuba manda que eso era que si ellos llegaban a donde están ahora querían ir a Cuba y cantarle a su público de Cuba es todo lo hablé con él obvio ojo con esto lo voy a decir si él va a Cuba y canta en una tribuna de esa o canta en la Plaza de Revolución ahí sí le pongo el dedo le va a poner el dedo le va a poner una publicación que es lo que están haciendo y a los tres días va a volver a levantarle el perfil porque para eso se dedica este personaje pues yo no voy a seguir viendo esto porque al final aquí yo esto es para que nada más que para que me digan a mí para que no me digan que si yo que si exagero que si no sé qué más porque esto está más que claro más que claro está toda esta historia más que claro está toda esta historia señores les tengo que decir que vayan dejando su like por favor dejen su like no sean malos malitos malos dejen su like suscríbanse al canal y compartan el directo que somos un montón de gente conectada somos ya y en el otro directo tengo 290 personas conectadas y solo 33 likes deja los tres puntitos y deja tu like que trabajo te cuesta no entiendo por qué no entiendo por qué y si estás aquí en el horizontal deja tu like también que no podemos ser 400 gente y no llegar ni a los 300 likes por dios madre mía ahora que tengo dividida la historia también se va a coger para eso por dios señores aparte vayan suscribiéndose al canal no sean malos malitos malotes me queda todavía todo el caso de Gil me queda el caso de Gil el caso de Gil yo lo tengo perfectamente preparado pero tristemente no voy a poder ponérselos porque mi mujer me está diciendo que nos tardamos alrededor de media hora a llegar al lugar y tengo que irme ya porque empieza a las 8 y media el concierto así que ¿cómo se llama esto? nada el tema de Gil se los voy a grabar cuando regrese del concierto se los voy a grabar y se los subiré en la madrugada acá de España en el día ya veré de qué manera yo le subo el tema de Gil porque a mí me interesa porque hay otros youtubers Milanes está diciendo que si Canel lo traicionó aquí Canel no traicionó a nadie aquí nadie repudia a nadie porque ya tú sabes que los infladores andan ya tú sabes la gente que le crea la wiki no, 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 no las historias andan por ahí y realmente lo que hay serio del tema de Canel es precisamente lo que sacó Cubanet lo que sacó Cubanet que yo les tengo por acá varios artículos de Cubanet varios videos y varias investigaciones que hicieron ellos y se los voy a se los tendré que traer discúlpenme no me da tiempo no, no, no no me descargaban bien la gente no sabía ni la hora que era si no le hubiese dado un poquitico más de caña a ese tema también yo hacer a Mario no puedo tener a Mario yo hacer qué tal a mi hermano Mario voy a tener que tenerte mañana voy a poner tu canción para terminar y mañana si algo entra al programa discúlpame es que me tengo que ir señores les tengo que igual que la promo hoy la tengo que dar bien rapidito por acá abajo va pasando un banner va pasando un banner donde ustedes pueden ver las compañías que se publicitan en mi canal la de nueva construcción Snowball Bitter por favor si quieres construir tu casa llama a Snowball Bitter de Adrián Sánchez 239-672-5204 y este va a construir el Ampire Xtreme en un metro cuadrado así que si quieres construir tu casa tu negocio lo que sea algo de remodelaciones reparaciones Adrián Sánchez es el tipo si quieres cambiarte tu cuerpo el doctor Alexis Márquez el Midas de la cirugía llama a lo que esté en Colombia ahora se me fue el número pero llámalo que está en Colombia y te va a salir mucho más barato que hacerte tu operación estética en Miami en la Florida así que déjame ver aquí por acá si pongo lo de Rey Midas no estoy en vertical déjame ver si pongo lo de Rey Midas por acá para ver el número es más 57312-216-3716 por favor llámenlo y háganse su cirugía estética con él y así conocen Colombia de paso les va a salir más barato que en la Florida y además si lo consiguen si consigue dos clientes me va a hacer el pelo gratis me va a poner pelo gratis caballero coño tírenme el chave ahí para ponerme una para no tener que andar con peluca por ahí por la calle oye que cosa más grande y lo otro rapidito así lo otro que les tengo que decir es que South Florida es la mejor empresa de bienes raíces de todo el estado de la Florida Sergio Fernández es el mejor broker de real estate de todo el estado de la Florida y si quieres comprar tu casa venderla lo que sea lo que tienes que hacer es llamarlo a él al 305-302-2506 mira como la brigada salto mira tú que clase de buena vibra estoy dejando por ahí y además cualquier duda que tenga escríbeles de mi parte no te va a cobrar nada porque tú le preguntes tus dudas pues resuélvelas con él que no vas a tener ningún tipo de problema nada señores de verdad disculpen a mis patrocinadores que no puedo dar la promo completa discúlpame Mario por no poder tenerte acá me voy a despedir con esta maravillosa canción en favor de la libertad de Cuba que hizo espera un momento que hizo Mario Baby y les voy a poner el link en los dos streams para que vayan allá y y la vean también cuando acabe el directo gracias a todos los que me apoyan señores de verdad los quiero un montón deja tu like suscríbete al canal y comparte el directo señores y después les traigo lo de Gil vamos a escuchar la canción vamos a terminar con la canción a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones hoy desde ahora y en todos estos días y enfrentarla con decisión con firmeza con combate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos ahorita, mañana más y mejor. Chao, 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 chao.